Y por amor bajaría la luna Para que sea testigo de esta linda locura Por amor le diré a las estrellas que humilen tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría Eres la persona en tu cara La que quería que mi vida llenara Me has bendecido con tu amor infinito Será suerte, mi destino lo quiso Quiero envejecer a tu lado Gritarles que nos amamos Y por amor bajaría la luna Para que sea testigo de esta linda locura Por amor le diré a las estrellas que humilen tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría Eres la persona indicada La que quería que mi vida llenara Me has bendecido con tu amor infinito Será suerte, mi destino lo quiso Es callado tan hondo Que en el centro de mi alma está tatuado tu nombre Y eres la que esperaba La mujer que soñaba De ir a rumbo a mi noche Y por amor bajaría la luna Para que sea testigo de esta linda locura Por amor le diré a las estrellas que iluminen tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría ¡Epa! 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 Y por amor ¡Epa! ¡La otra fe! ¡Ey! ¡Qué rico! Gracias chicos ¡Qué maravilla!